Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Hey, damas y caballeros, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcast. Chele, ¿cómo estás, Chele? Uy, hoy me siento alegre, hoy me siento relajado. Usted se siente poderoso. Es que hubo unas vacaciones. ¿Hubo vacaciones? No, fuimos de vacaciones. ¿Le puedo decir algo? Fui a andar de vacaciones con Chele. Es como andar con una princesa, es como andar con una novia. Nada más que yo no aflojo. Sí, sí, es la diferencia. Pero, Chele, se tarda una hora para alistarse a cambiar. No sabe qué ponerse. Es dudoso de lo que es, man, maleado. Y si yo tengo que amenazarlo para que, loco, o estás listo en 30 segundos o te quedas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que él sabe que lo voy a dejar botar. O a veces yo me baño primero y ellos me esperan. Es lo que mejor pasa. Pero bueno, hoy tenemos un podcast especial, Chele. Un amigo querido por la casa. Un amigo querido por la casa y un malentendido a nivel social en Honduras. Él ha sido malentendido. Y el día de hoy vamos a tener un podcast con él para conocerlo. Muchos de ustedes ya lo conocen o lo han escuchado por su situación amorosa, ex situación amorosa. Y todo lo que lo conllevó a convertirse en la persona que hoy por hoy es, personalmente, un buen amigo. Un increíble presentador de televisión, un buen productor que, bueno, está brillando en el extranjero. Y un catracho que nos está representando como se debe. Un choucero más. Un choucero. Este choucero. Aunque este más le dio antes, dale like. Este fue el que inventó, dale like. Dale like. Pero bueno, hoy tenemos a nada más y a nada menos que a Juan Salomón. ¿Qué pedo, Juan Salomón? ¿Qué onda? De verdad que súper contento. Hasta la voz se me va. Muy contento de estar acá. Hermanos, de verdad que para mí es un honor estar acá de invitado en el choucero, el mejor podcast de Honduras. La verdad, Gazú, Chelín, qué bonito poderlos ver aquí en persona y saludarlos. Ya empezó a dar dos pajas. Ya empezó el avión. Todo un buen político. Un buen político. Juan Salomón, ¿hace cuánto no vivís en Honduras, loco? Hermano, hace como un año y medio no venía a Honduras. ¿Hace un año y medio? Sí. Pero de no vivir. Ah, de no vivir en Honduras ya tengo cinco años y medio. ¿Cinco años y medio? Cinco años y medio fuera de Honduras. Ok. ¿Y cómo? Fíjate que hay que dar un aplauso a Juan Salomón. Porque no habla como, órale, güey, ¿cómo estás, güey? Porque el hondureño normalmente al país que va adapta el acento. Los que van a España llegan, hostia, tío, pero vale, vale, hostia. Hostia, coño. ¿Y actualmente vive en México? En México. Sí, vivo en México, güey. Ahí estoy, güey. ¿Sos cómo se le dice? Allá estamos pisteando. Allá están pisteando, güey, güey. Compañero, pero es que al principio estaba, antes de empezar las cámaras, yo escuché un audio que mandó ahí. Le dijo, son las más hermosas, mi amor. Es que te román. Es que te román. Mira, si algo te voy a decir que yo conozco a Juan Salomón, Juan Salomón es romántico y labioso. La dos. La dos. La dos. La dos. La dos. Ok, Juan Salomón, para que la gente más o menos entienda quién sos. O recuerde. Recuerde, vos tenías un programa en TV Azteca. Yo no sé si lo dije bien con el respeto de la producción TV Azteca, pero no sé si yo lo dije bien. Vos inventaste, dale like. Hermano, me enorgullece decir que yo fui el primer programa de entretenimiento juvenil en horario de la tarde que no presentaba videos musicales, porque lo único que había en entretenimiento juvenil era gente presentando videos y eso no es entretenimiento. Ahora sí presenta videos. Sí, 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 sí. Yo también presentaba videos. Video musical, pero sí, era lo único que había. O sea, que vos eras puro contenido. Yo miré y yo miraba la necesidad, miraba al viejo de HCH hablando toda la tarde, puras mamadas, puras... Con todo respeto, respeto. A lo mejor sabe que hay moros como por los mirados. Es que es cierto. Viendo muertos, yo decía, ¿cómo esto puede darle valor a la gente que lo está viendo? O ganas de ver el programa. Y yo decía, ¿qué están haciendo los jóvenes y cómo? Yo siempre decía, si voy a dar algo, me gusta que la gente aprenda algo bueno, ¿me entiendes? A huevos. Entonces, se dio esta sinergia junto a Glenn Gómez. Un gran abrazo para Glenn Gómez, una gran universidad para mí, Glenn. Y dijimos, inventémonos un programa. ¿Y cómo le ponemos? Dale like. Y en TV Azteca nos dijeron, no, no hay presupuesto. Glenn y yo sacamos de nuestro bolsillo para hacer el set, lo pintamos solo, hicimos la mesa, hicimos todo ese set, Glenn y yo, porque nos dijeron en TV Azteca, no hay presupuesto. Y nosotros queríamos el programa. Y antes de ese programa salió un programa por tiempo limitado en el cual Gazú fue el segundo invitado de ese programa. Es cierto. Un programa por tiempo limitado, ¿por qué? Porque solo nos habían dado la prueba para ver si pegaba y como no sabíamos si iba a pegar, ¿cómo se iba a llamar? Un programa por tiempo limitado, huevo. Muy bien, creativo. Creativo. Pero antes de estar en TV Azteca, ¿cómo iniciaste en la televisión? O en los medios. Fíjate que inicié en la televisión con la escuela de la mayor parte de presentadores, con Elvin Cardona en Canal 3. Oh, ya. Hizo casting. Hice casting. Hizo casting. Fui víctima del casting de Elvin Cardona. Un abrazo. ¿Y cómo lo dice? La mejor. Le voy a decir algo. Elvin Cardona fue un hombre, un pequeño hombre. Un pequeño. Un pequeño hombre de Connected. Y le ofreció la visa a Chele. ¿Quieres la visa? Sí. Ahí me dijo. ¿Quieres la visa? Sí. Pasa por mi casa. Ahí la tengo. Qué raro. Aquí me piden los datos. Él le va a darme una casa a alguien. Que está raro. Firme aquí, le digo. Dame. Saludos a Elvin. Saludos para Elvin. A Don Elvin. Te descuidaba. Te chusea. Saludos para Elvin Cardona. Pues fíjate que comencé con Elvin Cardona. Como muchos presentadores. Y ¿sabes qué? Es algo que yo le rindo el sombrero a Elvin? Porque Elvin le ha enseñado un montón de gente y nadie le da crédito. Todos dicen que se hicieron solos. Yo conozco presentadores que ahora están en cadenas grandes de Honduras. ¿Qué presentadores? Por ejemplo, Enrique Sandoval salió de Elvin. ¿En serio? ¿Cómo? Elton Morazán salió. Elton Morazán fue profesor de Elvin. Claro. Ajá. Y hay mucha escuela. Y hay varios de Televisentro también. Entonces... Yo comencé con Elvin agarrando luces y haciendo el guión. Hasta que me dieron la oportunidad de tener una sección que se llamaba Cinco minutos de cine. Y así hablaba como Salvador yo. Ah, que fue creo que ahí cuando lo conocí que andaba con una bufanda. No es más una bufanda. Yo siempre creí... Yo siempre creí... Hay una foto. Es más, hay una foto con este man. Ando una bufanda. Porque yo cuando te conocí, yo dije... Este man es de Selaco. ¿Ese? Selaco. Sí, este man es de... Este man es el gay, ¿verdad? Porque... Porque era bien fashion. Bien fino. Andaba con... ¿Cómo se llama? Muy europeo. Muy europeo. Muy Elton John. Entonces yo siempre dije... ¿Será que este man de Guanzá? Ahí tendrá los chupetes de él. ¿Será que los tapacos vas a burlar? ¿Será que le tendrá las mismas mañas? Ajá. Pero ya después nos hicimos al Leroy y no. Bueno, no hasta donde yo sea. Y le preguntó. Con Gazú nunca metí papele. No, no. Yo nunca metí papele. Yo nunca leí de casting. Bueno, ahí fue cuando te conocí que se grababa en un cine que está acá atrás. Un cine en casa. Un cine... Correcto. A huevo. Correcto. Que fue el mismo día que conocí a Elvin. Uy, misteriosamente en una casa. ¿Quién me llevó? No, no, no. Era como un... Estábamos los tres en un cine solo. No, no, no. No es así. Tres de estrigue. Era un... No era una casa. Bueno, sí, era un centro comercial chiquito que era un cine VIP como para si vos querías ir con tu pareja al cine. Ellos tenían la película y vos era una atención VIP. Algo así era. Una atención VIP. O sea, vos le invitabas al cine aquí. Aquí no puede. Podías ir a jugar Play también ahí. Sí, puedes jugar Twister también. No puedes. Yo, jugar uno entonces. A jugar uno. A jugar encima de otro. Es que la sala la cerraban. Sí. O sea, era una sala VIP. Una sala VIP. Cerrabas y tenías el mu... ¿El muerto? ¿Cómo? El mueble. El mueble y el tele. Y tú cerrabas y te abrían cuando terminaba la película. Que era un buen concepto. Excelente. O sea, era un buen concepto porque vos ibas con tu chavala, podías poner de rosas ahí. Era multiuso. Ajá, podías poner un regalito y mirá, mi amor, esto es una película. Y cheque. Y crucifixión. Y ya está. De la película. Ahí sí, mira, se puede ir a ver Netflix. Ajá. Ver Netflix y no existía ahí. Y no existía. Bueno, ahí fue cuando conocí a Juanza y... Ah, perdón, a Elvin, que quien me llevó ahí fue Juanza. Y Elvin me dijo que eres un segmento de mi programa. Y yo, no, pero al barro no le dije. Pero, pero ¿cómo así? Es que se ve como que hay que dar mucho ahí. Hay que arriesgar algo ahí. No, en esos momentos yo era full rap. ¿Te acordás? Yo era beatboxer. Beatboxer. Yo no creía en los medios, ¿me entiendes? Yo era hondro. Era hater. Ajá, era hater. Entonces, yo fui ahí porque este man me llevó, pues. Y me acuerdo yo que eres un... No, yo no quiero estar en los medios. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Yo soy rapero. Ratero. Ratero también. Entonces, yo por eso no estuve en el programa. Pero sí, yo sé mucha gente, muchos colegas que el día de hoy hayan estado. Y iniciaron. Pues, Jason, pues. Pero bueno, ahí, ahora, ¿cómo, dónde te encontró Elvin, loco? O sea, ¿cómo te descubrió? Si él fue, darte, ¿cómo fue esto? Conocí a un brother en la universidad. Está mamado. Estás hablando cosas de gym. Siempre me ha gustado ir al gimnasio y cuidar la salud. Porque ahora es moda ir al gimnasio. Yo siempre lo he hecho por salud. Estábamos platicando, compartiendo conocimiento. Y me dice, oye, Mevo, fíjate que hay un man ahí, un vecino mío que está buscando modelos. Entonces, deberías de ir. Y yo, el ego, usted ya sabe cómo estaba el ego. Mi ego, aquí. ¿A qué voy a decir cosas yo? Aquí es el ego, el ego máximo. El mío estaba allá. Hijo de poche. Allá. Pues, la cosa es que yo, claro, voy ahí de modelo yo, que no sé qué. Quitate la camisa. Y mamado. Fue en el Inter. En el Inter. Ay, Dios mío. Y me quitaste la camisa, que no sé qué. Y esté enojado, compañero. A la hora de la hora. No ves que el Elvin. Mire, primo, usted guapo no es ni muy modelo. Y no es que me ha dicho, fíjate que es que no aplicás para ser modelo porque no tenés la estatura. Puta, planto. No, planto. Planto, le dijo otro planto. No tenés la estatura, me dijo. Y la cosa es que, bueno, pero está bien, pues él es el productor. Está bien. No, ni modo que te tocaba flujar. Pero me dijo, pero te veo mucho carisma y creo, creo que podrías hacerlo en mi programa de tele. Venite el próximo, la próxima semana. Y así fui, así fui agarrando lucecitas, agarrando las cámaras, aprendiendo. Elvin, mi escuela en la televisión, hermano. Ok. Elvin sabe, tiene como 40, el man tiene como 35 años de vida, pero en televisión tiene más de 60. 60. Sí, algo así, sí, sí. ¿Qué le dirías a Elvin Cardona? ¿Qué le diría? Gracias. Gracias por ver lo que yo no miraba en mí en ese momento. Bueno, seguro tenías otras intenciones, pero salió algo bueno de ahí. Chonceros, interrumpimos este podcast porque resulta que el Chilince quiere comprar un vehículo y no nos había dicho. ¿Y quisieras saber por qué? No es que tu movimiento nadie lo tiene que saber para que todo salga bien. ¿Ah, sí? Sí, así es. ¿Por eso ya vino a probar la Javan? Sí, mire, el H6, aquí yo ni sé, demasiado botón para mí. Le quiero preguntar, ¿para qué un carro con techo panorámico? Porque mire, aquí podemos enseñarle a la baby de que puede ver más allá de mí. Miren, demasiado en el techo. ¿Y por qué él quiere un carro que se estaciona solo? Uno nunca sabe, prefiero que el carro me maneje a mí que me maneje yo. No, el parque autónomo es lo bastante, digo yo, para mí porque no sé parquear todavía. ¿Y por qué un carro tan grande? Tan grande, porque aquí puedo meter a mis aleras, a los aleros que me dieron alón. ¿Y por qué un 4x4? 4x4, uno nunca sabe, el tierrero me va a meter, es inalcanzable. Este hombre sabe, ¿y sabe quién más sabe? Usted si viene a probar los nuevos modelos de GWM, el Haval H6 y el Haval Yolio. Te esperamos en nuestra agencia de GWM. Aclaramos aquí que lo que decimos es charreo. No va a pensar, por si su hermanito es presentador de Elvin, no va a pensar que el problema es. No, yo lo quiero mucho a Elvin. Es muy buena onda, muy buena onda. Lo estamos oyendo porque es de Celaco, pues. No, broma. Salud a Elvin, salud a Elvin. Ya, junado. No, este, ok. ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahí se transmitía en Telered 21, ¿ah? No, era de Canal 13, Hondurred. Ah, Hondurred era. ¿Cuánto tiempo estuviste en Hondurred? Estuve como 4 años estuve en Hondurred. ¿Y cuánto ganaba? Nada, primo. Gracias. Es lo que le digo a este. Gracias. Gracias por participar. Va con la historia otra vez. Es lo que le digo a este. Pegábamos unas pinceladas con Juan Carlos Otero y con Oscar Herrera. Hermano, pinceladas para ir al Inter para que Elvin nos regalara. Una cerveza y ese era el pago, hermano. Ese era el pago. Listo. Una birria. Una birria. Y porque el hotel la daba. Y porque el hotel la daba. Y una birria, listo, grabábamos. Pero fíjate que yo lo hice porque me gustaba, me gustaba. Es que. Me gustaba la tele. Y yo creo que no hay mejor cosa que hacer lo que te gusta. Ajá. Si alguien está viendo ahí, primo, si a usted le gusta algo, joda, joda y joda hasta que lo consigue. Porque si no, usted nunca va a triunfar en la vida. Sí soy. Sí soy. Ok. Ahora, en el colegio, loco, ¿te imaginaba ser presentador de televisión? O sea, ¿qué quería ser en el colegio vos? Futbolista, totalmente. Futbolista quería ser yo. ¿Pero qué jugaron aquí? ¿En qué equipo? Yo lo vi jugar un par de ese. ¿Y juega? Un crack. La derecha de Uboro. No, pero fíjate. Pero irónicamente a los 21 años dejé de jugar. ¿A rodillas? No, no, no. Fíjate que yo no tengo la típica paja que. No, es que yo antes jugaba, era el mejor jugador. Pero una lesión. No, ¿qué es? Donde has visto. Si sos bueno, seguí jugando hasta que. ¿Y tu hermano también juega? Mi hermano jugaba. Mi hermano jugó en el Olimpia en tercera. Ok. ¿Y vos llegaste a A? Yo llegué ahí a que me metieran después en los primeros cinco. No, yo llegué a tercera B en un equipo que se llamaba Cachorros. Ok. Pero pues ya estaba muy viejo para seguir jugando. Entonces ya tenía que hacer algo más. Estaba pidiendo vida ahí. O sea, el equipo se llamaba Cachorros y este a los 22. Ahí tu ánimo. La liga era de 7 a 12 años. No. Y vos con una partida de nacimiento. Falsa. Falsa, falsa. Falsa. Pasa en las ligas de barrio, burocrática. Ah, burocrática. Esto es real, no fake. Ah, huevo. Bueno, luego de que pasaste de Teleret, ¿cómo llegaste a TV Azteca? Fíjate que Alan, Alan era productor de TV Azteca. Alan es un primo mío y me dijo, oíme, fíjate que por medio de mi tío, me dijo, fíjate Juanza que están haciendo castings en TV Azteca. Vino TV Azteca acá, deberías de ir a hacer el casting. Alan es el productor y me dijo que podías, que te miraba bastante talento como para ir. En ese casting fueron varios presentadores de televisión que yo conozco, ahí los vi haciendo casting conmigo. Yo ya estaba en Honduret con Elvin y le pedí permiso a Elvin. Cuando a mí, porque yo, mira, yo en ese entonces, yo comencé como camarógrafo, como te digo, y demás, al final yo me convertí de socio con Elvin y así como Gazú tiene aquí, yo compré mi equipo para grabar los programas con Elvin, porque teníamos que andar pidiendo cámaras prestadas en el canal. Yo compré todo, trabajaba en Jet Stereo, entonces ahí mismo, utilice todo el sueldito, hermano, para comprar mi casa y mis cosas, pero valió la pena. Entonces, yo ya estaba así. Yo no quería dejar a Elvin tirado, porque algo que le resentía a Elvin era que todos los presentadores se le iban para canales y nunca le daban, pero ni siquiera las gracias. Entonces, cuando a mí me dicen del casting, yo le pedí permiso, le dije, fíjate que me hicieron una llamada para TV Azteca para hacer casting, pero yo no voy si vos no me das permiso, porque, o sea, yo estoy comprometido con vos, mi compromiso y lealtad es con vos. Lealtad, le tenías lealtad. Entonces, yo, si vos me decís que vaya, voy. Si no, yo aquí estoy bien. ¿Y qué dijo él? Hermano me dice, vos sos el mejor presentador que yo he tenido, es tiempo que volés y que hagas lo tuyo. Yo te bendigo y anda. Hermano. Luz Verde. Luz Verde. Fui al casting, contratado, contratado. Yo había. ¿De una? Hice el casting con el productor Luis Armando Lamadrid, saludos para Luis Armando Lamadrid que está en Guatemala, de TV Azteca, y le gustó mi manera, mi carisma, y me dijo que yo era el menos celaco de todos los presentadores que había. Me dijo, vos sos el menos. Entonces, desde ahí, terminé de grabar el miércoles y oí mi huevo. Le digo yo en TV Azteca, pero es que yo también estoy en Canal 3 y quiero saber si puedo estar en los dos. Oíme. Dije, nos fuimos a poner después como de dos días y ya luego al tercer día yo ya estaba en TV Azteca. Y desde ahí comencé como presentador de espectáculos y terminé como director de entretenimiento de TV Azteca. Mucha honra. ¿Cómo fue esa decisión? Ponerle que estar con alguien como Elvin, que prácticamente fue el que te encaminó y decir, bueno, tengo que decirle, me tengo que ir. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué sentiste vos también? Como un reto porque vas a un canal de como TV Azteca, el calibre de TV Azteca. ¿Tuviste miedo? ¿Desconfiaste vos mismo alguna vez? Fíjate que en ningún momento tuve miedo, pero yo creo que es parte de la vida y te vas dando cuenta que para poder crecer, para poder desarrollar tu máximo potencial, debes de aprender a cerrar ciclos y tener los huevos de tomar buenas decisiones, nuevas decisiones y de trascender tus miedos. Entonces, no me dio miedo, estaba bien seguro, fíjate, Chelín. Cuando yo fui a ese casting, yo estaba seguro que ese puesto era mío. ¿Estaba seguro? Estaba segurito, enfocado. Es que me gustaba, Chelín, me gustaba mucho estar frente a la cámara. Me encantaba y yo sabía que podía hacer muchas cosas para el entretenimiento en Honduras. Ahora, lo hiciste mucho tiempo gratis, cuatro años y paralelo a ello, trabajabas en Jet Stereo como dependiente. Como vendedor. Vendedor, perdón, pero es que mi vocabulario es de bulto. Como dependiente. Dependiente. Yo tengo que de bulto, que yo me quedé con eso. Sí, ahí como que estaba en ventas, aprendí mucho en Jet Stereo. Claro, tecnología, yo tenía, siempre me gustó la tecnología. Lo labioso, de venderla a la gente. Y hermano, eran unas comisiones. Yo, mi primer sueldo en Jet Stereo fue 45 mil empiras, en comisión. ¿Qué hiciste? En Yucarra, Honduras. De tarjeta en tarjeta tenía como cinco tarjetas. En brocadas. En brocadas. Ahora, ¿te despidieron o te fuiste? ¿De dónde? De Jet Stereo. De Jet Stereo me fui porque tenía que, obviamente, estar en TV Azteca. ¿Y pagaba mejor TV Azteca que Jet Stereo? No pagaba mejor. No pagaba mejor. Te arregaste loco. De hecho, yo creo que en ese entonces TV Azteca era uno de los mejores pagados y no pagaba tanto. ¿Cuánto ganaba? Eran 14 mil empiras hace siete años. No me ganaba bien. Porque ahora los presentadores le dan 12 en los canales. 14 mil. A los que van empezando, las gracias. Venga, aprenda. Aprenda. No, pero 14 mil bolas, con eso resolvías tú. Y, bueno, más que, ¿sabes qué pasa? Que, como me gustaban los medios, me gustaba andar en todo lo de medios. Entonces, la verdad que yo no. Ustedes que están en los medios saben que hay muchos que me decían, Len, ey, loco, ¿y de qué te sirve ser famoso si nunca andas billete? Porque todo lo era de gratis. Pero todos eran canjes. El rey de los canjes, me decían. El rey de los canjes. Todos eran canjes. Ok. El pijín, todo. Todo era. No te acuerdas. Yo soy de TV Azteca. Sí. Ya les voy a contar esa historia. El hashtag, yo soy de TV Azteca. Ese era el as de este man. Loco, es que una vez nos agarramos con este mambo, pero heavy en una discoteca. Pues, no, así fue. Yo renuncié a Jet Serio para irme a TV Azteca, porque obviamente tenía que estar ahí full time. Y lo primerito que hice fue, yo dije, pues, yo tengo que unir a, oí mi sueño ridículo. Yo tengo que unir a toda la farándula hondureña para que juntos saquemos a Honduras adelante y hagamos Honduras el mejor país de Centroamérica. O sea, esa era en tu cabecita. Mi filosofía morazánica. Sí, abue, oye. Hermano, oía, es. Que el amor a los medios muera conmigo. Sí, correcto. No, no. Compañero, muy buen corazón tiene usted. Hermano, oí la locura. O sea, no, y yo quería unir a todos, ¿verdad? Y todos se clavaban el cuchillo entre ellos. ¿Cómo se iban a unir? Sí. No, es que aquí... Y en ese tiempo era heavy, pero estaba una Carol Cabrera. O sea, los programas de chisme, esos te hacían llorar, chile. Y Carol Cabrera. Esos programas de chisme te hacían chillar. Ahí si salías en un programa de esos, te hartaban. Ahí sí, hermano, ¿cuál bullying? Mira, yo voy a decir algo. Y es bien delicado lo que voy a decir. Yo escuché el programa de Carol Cabrera de La Balacera en vivo. Yo lo estaba escuchando, hermano. Yo hasta escalofrío, me dio loco. Porque yo venía en el taxi, yo venía en un taxi colectivo y eran como las seis de la tarde. Y cuando escucho, nos están agarrando a tiros. Pa, 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 pa. Y si es que se pone la piel de divina. En vivo. Porque es que te era de huevo esto. Los tiros eran en el estudio. Ahí no era como el que... No, es como el que... Ella venía transmitiendo en un carro bajando a la Cerro Grande. Ella venía en un enlace. Entonces ella venía en el carro. Y yo solo... Y en eso ella escucha, pla, 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 pla. Y yo estaba escuchando la maldita radio, ¿me entiendes? Y yo venía en el taxi. Y yo, qué raro son eso. Y esa es la nueva rola de Fiesti C. La nueva... Ruindo, chapa. Entonces escucho, no, nos están atacando. Y un desmadre. Y todo el mundo en el taxi callado, loco. El man del taxi cohibido. Manejando. Y de ahí ella se tuvo que ir del país y todo ese rollo. Y pasó lamentable lo de las hijas y todo ese rollo. Pero man, antes era... Era de ese calibre. Era de ese calibre. Que si te ibas... Si salías embarrado, era embarrado que te mataban a los tuyos y vos te tenías que ir del país. Ajá. Así de jefe. Bueno, fue una era donde muchos comunicadores sociales se fue por eso. Correcto. No era programía de chismes. Que, ay, sí, te tiro por TikTok y por Instagram. Y que, ay, sí, la perra. La perra, dice. Ok, entonces, te metiste a esto con tu pensamiento marazánico de unir a todos los presentadores. Y buen corazón. Y buen corazón. Bueno, ¿ya conocías a la mayoría de los presentadores grandes o empezaste a acodiarte ya con los presentadores que eran de nivel en ese entonces? Fíjate que yo ya los conocía gracias a Elvin Cardona. Elvin Cardona me dio contactos. Porque yo... A mí ya me escribían y me llamaban para... Ey, Juan, invítame al programa de Evolution TV. Yo le llevaba muchos invitados a Elvin. Yo ya éramos socios. O sea, yo lo miraba como mi negocio también. Entonces, yo estaba dando lo mejor en mi negocio, ¿me entiendes? Entonces, yo... Artista, le escribía, me escribían, platicábamos. Yo ya llegaba y presentadores porque los entrevistábamos. Correcto. Cuando te referías a socios, ¿ganabas dinero en eso? Pues, socio porque yo había puesto el equipo. y ahí andaba... Socio sin ganar. Y ahí andaba como el rey de los canjes. El rey de los canjes. la ganancia era los canjes. Correcto. Más que todo, fíjate que yo lo hice porque yo sé que era para mí. El canje más estúpido que agarraste. El canje más estúpido Yo voy a decir, pucha, me agarré. Lo agarré porque de verdad... Porque andaba en olla. El canje más estúpido que agarré unos cobertores de celular, yo creo. ¿De qué celular? Era de un iPhone. ¿De un iPhone qué? Como un iPhone 6. Cobertores. Unos cobertores. ¿Pero qué diste a cambio? No, pues era... La mención. Porque antes no existían las redes. O sea, antes no existían. No, era... No, pero fíjate que en ese entonces estaba el Facebook y estaba el Instagram y pues una etiquetadita y ya estuvo. ¿Y el mejor canje? ¿Cómo te dices? Fog, aquí... La coroné. La coroné. La jida arruatán. La jida arruatán. Sí somos. Yo creo que ustedes me entenderán. Sí, sí. Sí somos. Confirmo. Pero vamos a arruatán, pero... Sí. Nosotros vamos a arruatán, pero sin la DEA, ¿verdad? Sí. Y no gracias al Señor. Si no es de otro tipo de canje. Sí, nosotros vamos a arruatán sin trabajar con la DEA ni gracias al Señor. Gracias al Señor. Para que lo tenga presente. Correcto. Ahora, ya empezaste a trabajar en Teazteca y me imagino que empezaste a entender lo que es trabajar. No digo que Elvin no trabaje de una manera ordenada, pero ya la televisión con sus estructuras firmes y sus protocolos ya empezaste a entender... Profesional. Ajá. Ya empezaste a entender un poco. ¿Te adaptaste a esto? ¿A ese tipo de trabajo? Totalmente. Me encantaba. Hermano, yo pasaba... Mira, tuve un jefe que sigue siendo mi amigo y él me dio este consejo porque yo me sentí a explotar. Es que te digo que yo mi ego, mi ego, Chelín, mi ego, yo iba de presentador, muñeco, yo solo quería y me hacían las uñas. Vas a andar un saco azul que nunca se bajó. Me hacían las... Es que no me habían dado otro cambio. ¿Te acordaste de ese saco? Esperate, pero de la bufanda pasó al saco. De la bufanda pasó al saco. Ahí anda. El saco era la prenda obligada en el carro. Ah, huevo. Solo lo bajaba y ya es listo. Ya caminaba. Estaba tieso. Estaba tieso. Era ya como púrpura. Ah, huevo. Entonces, ¿qué estábamos hablando? De tu ego. De tu ego, las uñas. Yo quería estar ahí de muñeco y tuve este jefe, Luis Armando La Madrid, que también es mi amigo y me ponía de camarógrafo, me ponía de floor manager, me ponía a mover los cables, me ponía a traer... O sea, me ponía como... Hacía casi todas las funciones de la planta del canal. Menos presentar. Y yo un día vine y yo enojado, no te digo que yo niego. Pero es que a mí no me contrataron para esto. Me pegó, disculpa la palabra, me pegó una puteada y me dijo, ¿sabés vos que el día que vayan a correr a alguien van a correr al menos importante? Si vos sabes de cámara, edición, producción y dirección, vos crees que te van a correr si sos también el presentador. Entonces, aprende que es un bien el que te estoy haciendo. Hermano, consejo de vida. Para siempre. Si usted va a trabajar en un lado, hágalo como si fuera suyo y aprenda. Porque le voy a contar algo que si cada cosa que te pasa en la vida te está preparando para algo superior y si no aprendiste bien en lo primero que estabas, vas a ir a dar de pico y ahí vas a decir, puta, hubiera aprendido. Qué maje. Hubiera aprendido. Así. Eso me pasó, lo mismo me pasó en el edicentro. Yo me estaba enseñando y yo me malié y me fui. Y me fueron. Y me fueron. Y me fueron. Pero a las malas, aprende, loco, aquí en la comunidad de Chile y en Copa, usted tiene dos opciones de aprender, o de mis consejos o a las malas. Sí. Usted elija, pues. Correcto. Entonces, ok, entonces pasaste a hacer de todo. Todólogo. Pero hacía de todo porque, o sea, después de la puteada, ya empecé a hacer yo de todo porque yo ya quería, o sea, me cayó el 20 y hermano, yo empecé a aprender de todo. Aprendí iluminación, sonido, producción, dirección. Yo me pasaba, yo pasaba en el canal todo el día, Chelín. Mamada. Yo pasaba en el canal todo el día al inicio. De ahí solo llegaba una hora y me iba. El jefe. El jefe. Llegaba cinco minutos antes de lo noticiero, loco. Le valía. Es que yo era estrella, no te digo. Gazú lo sabe. ¿Qué te elevó tanto el ego a vos? O sea, ¿qué fue eso que a vos te elevó tanto el ego para creértela? De la manera en la que te la creías. Fíjate que creo yo que es la inexperiencia y el no salir de la caja. Que es como el hondureño que piensa que Honduras es la mera riata y nunca ha salido de Honduras. Cuando salí de Honduras te das cuenta, primo, como estamos. Como chiquitos. Como estamos. Entonces, creo yo que el ego lo tenía grande. En primer lugar porque había mucha inseguridad. En segundo lugar porque no me conocía y el ego sirve para defenderte. El ego es tu amigo y debes de tratar a tu ego con amor y enseñarle porque es el único que te va a defender cuando lo necesitas. Es el que se le pone en el pecho. Sí, a huevos, pero el ego mal hecho te pierde, o sea, te vuelve estúpido. ¿En esos años cuáles eran tus inseguridades? ¿Cuáles eran mis inseguridades en ese entonces? Creo yo que creo yo que el dinero no había. te sentías como con la creo yo que lo que más era de dónde vengo vengo de barrio o sea, la travesía representando la travesía. Y el haber alcanzado estar en TV Azteca me perdió. Es como que man, ¿cuánto tenía yo? Tenía como 24 años. No, yo pensaba que ya había llegado a la cúspida de mi carrera. Ya estuvo, aquí ya estuvo. No hermano, enterito, enterito. Entonces, ¿cuál era la inseguridad? Eso, el no tener y querer aparentar más de lo que tenía. Hasta que una vez Glenn me dijo, oíme vos, ¿y de qué te sirve ser famoso si nunca andas pisto? Uy, esa barra, compañero. Esa barra me la aplicaron a mí y es duele, compa. ¿Quién se la aplicó usted? Es que cuando duele, es que cuando duele es porque es cierto. Es cierto. Por eso es que duele. Es que lo que pasa es que si alguien no te despierta de esa manera vas a seguir viviendo en la movie de que sos millonario de que ya quiero aparentar, de que yo tengo. Mire, yo cuando me dijeron eso fue porque quería mantener una, a veces queremos mantener estilos de vida que no podemos, pues, y empecemos por la ropa. Nos queremos comprar ropa de marca que no va con nuestro estilo de vida, compa. O sea, es como, es lo que le dije el otro día a usted. ¿Para qué voy a yo comprar? Y no es que no los pueda comprar ahorita, pero no tengo, o sea, mi carro no es un carro italiano para poner ahí uno Louis Vuitton, pues. ¿Me entiendes? Pues, o sea, yo, uno tiene que ser consciente de dónde estás parado, qué puedes dar y qué puedes recibir. Y a veces uno en este, en esta donde la farándula, uno se engaña. Uh. Y usted sabe. O se envuelve. Y usted sabe, acá hay un montón de flores de barranco. Ah, sí. Que en Instagram son lifestyle y que son fresas y turcas y cambian los apellidos. Y a puro canje. Ajá, y puro canje. Y lo digo con todo respeto. Y no precisamente canje de redes sociales, son otros canjes. Ey, ¿Dónde hablan? Apoyo por apoyo. Apoyo por el hoyo. Ok, ya. Ya, ya. All right, all right. Entonces, este, a veces es complicado. Es una vida falsa, Gasol. Yo te digo, yo te digo, si cuando yo renuncié la última vez y que me quedé en Roatán, yo me dije a mí mismo, yo estoy harto de vivir para impresionar. Quiero vivir para inspirar ahora. Ahí, ya vamos a llegar al momento en que tocaste fondo. Pero paralelo a ello, voy a contar una historia que es la de Jorge de Esteja Azteca. Una, una, una vez. Mira, yo era bastante alero. O sea, siempre hemos sido bien aleros, pero llegó un año, loco, que nos engavillamos. Man, este maje me sacaba los exámenes de los nada. Puta, o sea que el compañero estaba, estaba estudiando. O sea, yo este maje me iba a sacar a la UNA, andaba un carro que si nos descuidábamos no se nos quedaba. El hijo de puta. El carro pijinero. Era un neón. El Dodge Neón. Un gris. Era el batimóvil. Mira, ese carro lloraba, pero ahí andábamos nosotros. Está cansado. Ese carro de la nada, pegaba el pijazo y dos que tres veces tocó empujarlo. Pero fue fiel. Pero fue fiel. Un carro fiel. Y un carro que vio muchas cosas. Cuántas aventuras en ese carro. Sintió cosas. Sí, sintió. Entonces, entonces, Juanza me sacó, me iba a sacar de la U, loco. Loco, es que era un solo, era heavy la Gaby, entonces. En ese carro hasta que asume fue a rescatar a la policía. ¿Te acuerdas? Y esa cómo fue, Patron. No, ¿te acuerdas? Uy, esto es malo. Yo te acuerdas que yo estaba, me habían agarrado porque, por ser presentador, que ofendió, ofendió al policía, el presentador malcriado. Es que una vez, ¿quién soy? No, loco. Entonces, una vez nos invitan al lanzamiento de algo. No sé si era la apertura de Patomar. Sí, Patomar. Era una disco, un bar que se llamaba Patomar, que estaba aquí en el distrito hotelero. Y, este, comente Patomar ahí, si usted fue a Patomar. Si usted fue a Patomar, comente y cuéntenos la historia ahí. Entonces, ¿qué pasa? La discoteca era una disco premium, pues era muy top, loco. ¿Qué es donde está Food District ahora? Así de grande, era una banda heavy shit. Y como que, a Juan se lo invitaron, pero no, los agravos culturales era Jordana, creo que andaba ese día. Que siempre andábamos jalando maras. Sí, andábamos jalando maras. Y yo, y no me acuerdo, andaba alguien más. Yo creo que, el de Sin Fronteras, este chiquitín, este, ay, no me acuerdo. Bueno, entonces, el rollo de que a este man nos dejan entrar, nos ponen los brazaletes, este man mandó mi nombre y todo, y entramos. nos acreditaron. Nos acreditaron, entramos al party, pero no había donde sentarnos. ¿Sabes quién estaba de mesera ese día? La venezolana Eileen. Eileen trabajaba de mesera. Oh, en Patomar. En Patomar. Eileen, ahí fue cuando yo la empecé a conocer, cuando ella era mesera. Cuando le pegó el ojo. Cuando era, no, no, cuando comenzó el casting. Y ahora dueña de una cadena de restaurantes, ahora dueña de Arepas. De Arepas. Ajá. Y empezó como mesera, y muy bien, felicidades para Eileen. Entonces, resulta que no había mesa, y viene este man y le grita al mesero, y es que bueno, ¿sabes quién soy yo? Y yo, así como cuando le dice Toretto, esto es Brasil. Maja, así gritó, es que bueno, ¿sabes quién soy yo? Yo soy Juan Seldi, a TV Azteca. Y yo quedo, qué vergüenza. Qué pedo con este man. Pero, ¿qué pensó usted? Pero yo, mira, yo, ¿qué pensó? ¿Qué hizo? Joda, yo caí, caí, no le ofrecí verga a usted. Más loco. Se enojó, se enojó Gazú conmigo, nunca se había enojado Gazú así. Pero yo me envergué, pero yo le dije, y me acuerdo que yo le dije, ¿y vos quién puta estás creerle? Y le dije, y le dije, y esto es más, y vos no, nadie culero, y ¿sabes qué? Yo andaba ahí como vos con la mochila para todos lados. Ajá. Abríme el carro, we puta, agarré la mochila y me fui envergado. Se fue. Y me fui a la vida, caminando, pero es para tomar a mi casa. Pero loco, es que había, había, había. No, es que, Gazú, qué ridículo vos. Sí. Qué ridículo. Yo, yo me hubiera pegado así en la cara, me hubiera, más bien, hasta buena onda fuiste de no pegarme. Entonces yo me acuerdo, yo no sabes quién soy yo, yo soy Juan Celete Azteca, y me van a decir que no tengo una mesa, que no tienen una mesa para mí, y perro, y yo así, qué pedo con Juan Zamae. La cara. Perfect. ¿Sabés cómo se me quitó esa maña? ¿Sabés cómo? Yo creo que vos estabas ahí también ese día, Gazú. Fuimos a uno, a un concierto en el Clarion, de, era, de esta, de que te pintan de colores. Life in Colors. Life in Colors. Fuimos, y yo no quería pagar parqueo. Es que usted, usted también va a hacer maña. Es que, perro, y, 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 ¿quién putas le va a abrir el carro a este maje? Ese carro que andaba, perro. Le abría solo. Y Optimum Prime. Mira, no, no, no tenía, amanecía, tenía candado. Tenía candado. Perro, ese carro, era truqueado. Le pegabas tres veces y abría. No, mira, no, estaba, yo no quería pagar parqueo. ¿A dónde crees que lo fui a parquear? Al Burger King que está enfrente al Clarion. Ah, güey. Ahí lo parqueé. Fuimos al concierto y al regreso, yo les dije al, al grupo, ustedes váyanse por la derecha y yo por la izquierda, porque no nos vean. Y ahí, cómo no nos iban a ver, yo era el único carro parqueado a las dos y media en Burger King, dos y media de la noche en Burger King. Era el único ahí. Pues, voy y me sale el guardia maleado. Y otra vez, que no sabes quién soy, Juanza, el de TV Azteca, que no sé qué. Y me pongo a gritarle al guardia, y el guardia ha sacado la pistola y me hizo un tiro. El guardia Burger King, se me quitó la maña de andar ahí de tapudo, primo. Andar diciendo ahí, agando pecho. Me iban a meter un tiro por andar de maje. Ahí en esos años estaba clavo a la onda. No te dives que antes era otro nivel. Ahora, Juanza, antes de entrar al tema fuerte, al potente, vos alguna vez intentaste hacer casting en Canal 11, o te daste, ah, esperate, yo me hice otra. Es que usted sabe un montón. Este maje, llegó un momento de que él no hacía casting. Ah, estrella en todos lados. No, yo me acuerdo que, yo no me acuerdo, yo creo que fue cuando yo fui a hacer casting, te le dije, ¿entro algo? No, yo no hago casting. A mí me contratan de un solo. Oye, este maje, perro así, perro. ¿Es el para usted? ¿Usted no quiere hacer casting? No, pero es que usted tiene mañas de él, fíjole. Usted tiene mañas de él. Es que por eso, vamos a leerlo. La del parqueo. La de no hacer casting también, me la ha dicho una que otra vez, me la ha dicho. Dice, Chely, después de esta entrevista, entiendo muchas cosas. Sí, y lo digo con mucha humildad. Si a mí me llama un canal pequeño, hacer casting no lo va a leer, pues. También. Bueno, y para mí en ese entonces, todos los canales eran pequeños. Yo estaba. Porque yo estaba. Sí. No, no, espérate, quiero aclarar antes de que lo malinterprete, hombre. Yo he hecho, yo en mi vida he hecho un cachimbazo y casting. Y en todos me dicen que no tengo talento. Hasta cuando me ven en vivo, pues, cuando me ven como la, como es el pedo. Pero allá a estas alturas, todo lo que he vivido, mis años de experiencia. Ahora, si me llama un Televicentro, si me llama un Teleazteca, si me llama un Canal 11 para hacer un casting, para cierto proyecto, lo hago. Pero si me llama un canal ahí. No, pues. Canal Patito. Ajá, un Canal Patito. O sea que no iría a hacer casting al canal, si Chelyne pusiera un canal. No, no lo hago, Castro. ¿Alguna vez quisiste explicar en los canales? No, cuando estaba en TV Azteca, no. O sea, vos eras lo omnipotente. Yo no te digo que yo había cerrado y culminado mi carrera de vida exitosamente en TV Azteca. Ridículo. Bueno, te comentaba, te comentaba que, vaya, hacías retos en el centro. Pucha, imagínate la producción que vos llevabas para hacer videos en el centro, siendo de TV Azteca. Hoy en día ya no miras ese tipo de formato, ¿me entiendes? Y por otro lado, siempre te ve Azteca, ahí va vos con tu chalequito ahí, me imagino que vos decías. Catrincito. Catrincito. Pero es que este más era un, ¿quiere ser tu propio jefe? Con ese saco. Con ese saco, no se lo bajaba. Pero, pero te voy a decir algo, usted, la mara es burla, esa mara que se viste, ese orián. Funciona. Esa onda funciona. Mira, a mí, Chelyne, a mí mi mamá una vez me dijo de pequeño, así como te vestís, te ven. Te ven. Hermano, eso es verídico, verídico. Me di cuenta también de que, obviamente tus ojos no estaban puestos en otro medio de comunicación, me imagino hondureño, ya estaba gente de Azteca, que tus ojos estaban irte con TV Azteca allá a México, ya es más internacional. Hacer, hacer cosas más grandes en TV Azteca. Esa era tu visión. Fíjate que no, yo ya miraba, yo ya miraba producciones propias, cine propio, yo miraba ya producciones propias. Después de, cuando yo estaba en TV Azteca, yo decía, yo después de aquí, sigue poner lo mío. El siguiente paso es Hollywood. El siguiente, el siguiente paso es, es quitarle el Oscar a Brad Pitt. A huevo, a huevo. Ahora, entramos a los fuertes, señores. ay, tenemos media hora todavía. aquí vamos a entrar a donde Juanza, o sea, ahorita tocamos el tema donde Juanza tocó su cupido. Juanza Ego. Juanza Ego. Juanza Ego. Ahorita se lo baja. Ahora vamos a cuesta abajo. Ay, ay, ay. Como todo, primo, lo que sube baja. Juanza se hizo bastante, quizás mucha gente, obviamente por todo el efímero que es la televisión, los medios de comunicación, los redes sociales, etcétera, quizás mucha gente no lo recuerde, pero fue bien pesado, y lo digo con mucho respeto, que mucha gente te recuerde porque sos el ex de alguien, por todo lo que pasó a nivel mediático. Entonces, Juanza, mucha gente lo conoce por todo lo que pasó con Onise Flores, alias Campanita, y por lo que mucha gente lo recuerda como el ex de Campanita, por todo lo que pasó, las redes sociales venían empezando en su auge, y a este mano la agarraron heavy. Pura piñata, primo. Y debo decir que mucha gente, como nunca escuchó tu historia, tu parte de la historia, de lo que realmente pasó y todo eso, te tildaron los medios de comunicación, bueno, todo que sos un maltratador de mujeres. El pijeador. Eso es un pijeador de mujeres, porque maltrataste y le pegaste a Onise Flores, y vamos a entrar a esto, pero quiero saber cómo conociste a Onise. ¿Cómo la conocí? Y obviamente yo era el que hacía todo en TV Azteca, o sea, yo manejaba las redes de TV Azteca también, porque no querían poner redes, entonces yo decía, bueno, denme esas redes que yo voy aquí a manejar. Ella escribió que quería hacer casting en TV Azteca. ¿Y usted? Hizo casting. ¿Cómo? Hizo casting. ¿Está bien? Y así. Y así empezaste a salir con ella. Sí. Mira, yo recuerdo que primero eran solo, eran... Sí, era amigobios. Amigobios, ganado. Amigobios. Ganado. 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 Claro, porque, ¿qué te digo? Repito, ego. Entonces yo estaba aquí y para mí... El soltero indomable. Sí, no, es que este es más de pichete para arriba. No. Entonces sí. Ahora, este... ¿Cómo fue ese proceso donde solo eran amigobios, solo era tu ganado, o vos ganado de ella, no sé? Este... Y se formalizó esa relación. Fíjate que ella se mostró... Ella se mostró bien linda conmigo. Me enamoró, pues. Me llevó incluso... No se notó. Me llevó en vivo a TV Azteca, Pastel, Globos y... Gran show. Y yo tenía... Yo tenía almuerzo con los productores y con... Bueno, íbamos a ir a almorzar con Césia Mejía, con... Con Ricardo Chinchilla, que estaba en Televicentro, y... Y con el productor Luis Armando La Madrid y con Glenn Gómez. Y los dejé bateados porque ella llegó con Pastel y todo el show en vivo. Y después del programa me iban a hacerle porque era mi cumpleaños. Entonces después del programa nos íbamos a ir a almorzar. Aparte de la torta. Y pues llegó con él. Entonces ya no me pude ir. Pues entonces yo... Me empezaron... O sea, ¿Cómo te digo? ¿Cómo que me sentí en ese momento? Es un momento comprometido, fíjate. Querido también. Pues porque en medio, en medio... Y yo dije, bueno, pues yo creo que... Aquí es. Vamos a darle la oportunidad. Ok. Y... Este... ¿Cómo fue? Yo nunca supe eso porque la nada anduviste con ella. ¿Cómo te le declaraste? O EJ te declara a vos. Es que como... O sea... Nos perdíamos. Es que... Es que éramos amigobios y nos perdíamos. O sea, de la nada yo era el novio. O sea, nunca hubo... Nunca hubo un... ¿Querés ser mi novia? Creo yo que como... Como que nos perdimos como tres meses. Yo no volví a saber de ella. Y de ahí nos volvimos a ver. Y pues... Y de ahí otra vez se perdió. Y... Y pues yo creo que yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Es que después de eso, después de lo del cumpleaños... Te atrapó. Hubo mucha cercanía, pues. Ok. Hubo mucha cercanía. Pero nunca hubo una declaración de noviazgo. No, sí. Sí. No me acuerdo cómo fue. No, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. No te acuerdas. No me acuerdo, pero es que pasábamos mucho tiempo juntos ya. Entonces... ¿Y en qué momento pasó de ser una relación bonita, amorosa, de detalles a lo que se mostró en redes sociales? Lo oscuro. Cuando nos fuimos a vivir juntos. Cuando nos fuimos a vivir juntos... Cagadal, hermano, porque... Claro. No culpo. Sencillamente estaba muy chiquita. No se conocía. Y yo no me conocía tampoco. Y creo yo que para que una relación funcione, vos tenés que conocerte primero. Vos tenés que haber domado tus propios demonios. Vos tenés que haber... Conocer tus partes vulnerables. Vos tenés que saber qué te motiva, qué te la baja. Qué te gusta, qué no te gusta. Cuando andas tu mal humor, cómo elevar tu buen humor. O sea, tenés que conocerte mucho para poder tener una relación primo. Muchas personas no se aguantan ni ellos mismos. ¿Cómo vas a aguantar a otras personas? Claro. Y nos metimos a vivir juntos. Y pues creo que fue mala decisión. Mal movimiento. Mal movimiento. Eso es bien delicado. Eso de irse a vivir con alguien... Con otros 20 pesos. Porque no es tu familia. Es alguien que viene con otras costumbres. ¿Me entiendes? Otro tipo de vida. Entonces, no es a los pendejos. No es de un solo. No es de un solo. Y lo que pasa es que la gente a veces es muy chaval. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía como 24, 24, 24, 25. Imagínate. Y ella, ¿y a 16? Uy, espérate. Ey. Con permiso de la mamá. Con permiso de la mamá. O sea, vos empezaste a andar con ella cuando... Ella tenía 15. Güepo. Sí. Ey. Ya lo he pasado. Compañero. Ok, espérate, espérate. Contanos el proceso de cómo llegaste a pedirle la mano a la mamá de ella el permiso. O sea, Eunice tenía 15 años. Sí. Y vos empezaste a andar con ella con consentimiento de la mamá. O sea, a lo nivel pueblo. Sí. Ok, ¿cómo fue ese suceso? Pues yo la conocí porque ella... Fui a dejar a Eunice una vez en la mañana. Y pues la mamá iba saliendo de la casa y ocupaba irse a un lado. Y pues le dije yo... Me dice... Súbase al batimón. Súbase y yo la llevo. Y empezamos a platicar y pues ella ya sabía de mí, me conoció y listo. Usted fue Cristóbal Colón entonces en esa tierra. ¿Y ya está? Sí. Oíme, pero... O sea, siempre y cuando... Es que no sé qué opinar. Solo sé que... O sea, siempre y cuando sea con consentimiento de los padres... Es que pues sí. Pues sí. Ok. No es arriesgado. Es que compa, usted es la... Se la rinco. Espérate, espérate. Mire, mire. No quiero ser... Mándome una Pepsi. Para que trague. Para que trague. Sí, mire. No, pero es que... Es que cómo... ¿Vos no crees fue...? Yo sé que me vas a decir que sí, pero en ese momento, cómo se te ocurrió que tu madurez de un brother de 24, irte a vivir... O sea, tener algo, pues... Va, ni modo, pues. Pero irte a vivir con alguien... La ilusión, la ilusión, primo, del amor. Del amor, de que todo es perfecto y que es color de rosa. Hasta el primer día, ¿no? Yo solo recuerdo que un día leía a Juanza, compa. Porque me acuerdo que Juanza leía a un arreglo floral y un peluche. Y yo le dije a Juanza... Te perdimos, dije. Pero no, no, yo le dije a Juanza... Yo le dije a Juanza, compa, está muy chavala. Ya me acordé de ese suceso. Está muy chavala. Por ahí no es. Le dije... Y el man... Relájate, no te enculele. Relájate, no. Ni modo, pues. Perdí el salón a la U yo. Pero mira, mira... Pero mira, mira, este... Acabe recalcar de que tenía 15, pero calle, calle, primo. O sea, no es como que... O sea, no es... Tenía 15, pero pensaba como de 28. Sí. O sea, y no era como... Labioso. No, es cierto. No, no, le voy a decir algo. Usted lo sabe, Gassu. Y quien conoce, quien la conoce, quien fue compañero de colegio, vecino de... Lo sabe. Pónese... Yo no estoy... Yo no estoy... Mira, es lo que... Gassu lo dijo. Yo nunca he contado mi versión porque yo hasta cierto punto pendejamente pensé que yo debía de comportarme como caballero y ser buena persona. Y yo te voy a decir algo. El mundo no es para las buenas personas, primo. Usted tiene que ser jodido a veces. Y usted tiene que ser así. Si tiene que morder, muerda. Y ya está. Pata y mordida. Porque si no, lo van a morder a usted. O sea, tenés que defenderte. Y yo nunca hablé, nunca dije nada de lo que pasó hasta hoy. De que hoy hay... Porque justamente yo dije, no, o sea, la gente va a entender, la gente va a saber. Quienes de verdad me conocen saben quién soy. No, es que yo vivía en un mundo de fantasía. Ahí lo primero... Y yo nunca saqué ventaja. Lo primero que yo tenía que haber hecho cuando salió el escándalo es ahí mismo yo hablar y yo decir esto fue así, 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 así. Me vale verga lo que piensen porque esto es así. Tengo pruebas. Punto. ¿Y no hiciste eso? ¿Te cagaste Jason? Me quedé callado. Yo conseguí todas las pruebas cuando fui al juicio. O sea, hubo juicio. Hubo juicio. Hubo juicio. Hubo juicio. Mira, la cosa está así. Te la voy a contar. Hubo un momento en la relación cuando ya nos pasamos a vivir juntos que era un caos porque celos a morir, primo. Yo no le podía hablar pero yo soy alguien en primer lugar educado y en segundo lugar me gusta entrenar mi memoria. Yo si conozco a alguien le pregunto el nombre y trato de aprendérmelo. Si es un mesero siempre le hablo con respeto excepto esa vez de pato mar. Entonces, yo les hablaba a los meseros y a las meseras. Cuando íbamos a comer, hermanos si yo le hablaba a la mesera me la cogía. A toda presentadora que llegaba al canal o invitada es que me la cogía. Según ella. Si yo salía cinco minutos tarde del canal era porque yo estaba cogiendo en el canal. Yo no sé a dónde pero entonces eran celos locos. Nos dejamos como 80.843.2 veces. Igual mi tío. O sea, horrible. Entonces, pero y está bien, ¿no? La cosa es que así fue. Yo me fui para Guatemala me fui a vivir allá a Guatemala regresé ya nos habíamos dejado regresé porque nació mi sobrino lo vine a conocer y me reencontré me reencontré con ella y pues el corazoncito ahí flaqueó y pues volví a andar ahí volví a andar ahí. Yo sabiendo el infierno y el caos que era accedí a regresar a una relación así y pensando que todo había cambiado porque ella me dijo que había cambiado y la verdad pues que la verdad seguía era peor. ¿Cuál fue el declive de esa relación? Mira, me siento muy lo voy a decir públicamente yo soy muy amigo de Vanizaz y como soy muy amigo tuyo nunca estuve en medio de vergueo o sea, lo vi de lejos solo perdí el salón solo perdí el salón pero este no sé solo quiero que sepan que te creímos en el podcast digo que el otro día vino Mr. JC y dijo lo mismo que es muy intensa entonces no es algo como que contra ella mira y te lo resumo así todo lo que se dijo de mí porque se siguió repitiendo en la siguiente relación de ella y en la siguiente de ella y yo estoy chill yo estoy bien entonces ¿quién era el vergueo? ¿quién era el macaneo en realidad? si la misma todas las relaciones han sido caos de ella yo no yo no entonces ¿cuál fue el declive? que había ya muchos celos demasiados celos yo ya no quería y ella estaba trabajando aquí en en ¿dónde era? en ¿un ETB? no LTV LTV ya estaba en Alcopinta en LTV no GoteV GoteV en GoteV entonces ella estaba en GoteV y yo andaba haciéndome una sesión de fotos y tengo al fotógrafo que es testigo yo andaba en una sesión de fotos nos tardamos como media hora en la sesión de fotos yo la tenía que ir a traer al canal y pues me tardé media hora la llamé y le dije fíjate que voy media hora tarde me espera me pegó una puteada y una gritada y el celular estaba conectado con el bluetooth del carro el camarógrafo escuchó que a saber con quien andas cogiendo que no se que que tenés que tenés yo llegué a GoteV le di el carro le di las llaves del carro y le dije yo andaba ropa porque andaba en la sesión de fotos agarré la ropa y le dije se terminó esta mierda yo ya no quiero me voy me voy y agarró yo estaba sacando una cosa del carro y ella arrancó el carro y yo en medio loco con los pies de fuera y ella arrancó el carro así a lo desquiciado como pude me bajé y yo dije no me voy a la verga me fui a pie a agarrar un taxi me fui para la casa de mi mamá y desde ahí yo dije yo no antes de irme me dijo si usted me deja yo le voy a hacer la vida imposible así me lo dijo seis meses después sale con la mamada de unas fotos que tiene la espalda raspada en las cuales salen las fotos y dice que yo la golpeé y manda poner la denuncia de que yo a la DPI que yo la había golpeado seis meses después de que ya habíamos terminado porque ella prometió de que iba a hacerme la vida imposible esas raspadas fueron una noche que ella se había desquiciado se quería saltar de la terraza de la casa se quería matar para tirarse para la otra terraza de la casa fui yo la agarré se raspó toda porque se iba a tirar primo se raspó toda en ese día que se quería tirar al guindo de la otra casa se raspa toda la espalda y utilizó esas fotografías porque obviamente se tomó fotos porque yo la curaba a Chelín y a Gazú yo le ponía mertiolate y alcoholcito para que se le quebraran las heridas y esa noche ella tenía una presentación de belly dance en un evento que vos también estuviste en la tarima con Pepsi y ese día vos me viste que yo le estaba maquillando andaba toda raspada y yo le estaba tratando de ocultar de ocultar con maquillaje las raspones en Pepsi y ella seis meses después dice que yo la golpeé y pone esas fotos entonces yo hermano que pex con esta mujer y yo conozco a gente en la DPI que dicen que llegó llorando y haciendo un escándalo que todo el mundo dijo esto es puro show es puro show pero claro estaban los intereses de GoTV porque ella era presentadora y no podía quedar mal cuando pasó eso estaba en Televisentro ok no, no estaba en Televisentro estaba en GoTV ah pues de Televisentro fue otro desmadre sí, fue otro desmadre entonces en GoTV estaban los intereses de GoTV porque GoTV había apostado mucho por ella y había hecho mucha inversión por ella y la apoyaron en los medios empezaron a darle fuerza a apoyar eso que estaba diciendo yo fui al juicio me estuve una semana completa cada cosita que ella me acusó yo tenía la prueba para refutar eso fui al juicio y me dijeron te va a tocar y yo sin abogado te va a tocar la jueza más yuca de Honduras así que vas crudo fui al juicio al final le dicen empezó a decir empezó a contar su historia llegó con la mamá yo llegué con mi familia mi familia me apoyó yo llegué así el folder mira con todas las pruebas ahí las tengo todas en la casa y cada cosa que ella decía yo le decía aquí están las pruebas aquí están las pruebas aquí están las pruebas al final le dice la jueza y esto hace cuánto fue hace más de seis meses si fue hace más de seis meses muchachita porque está diciendo esto hasta ahorita si fue hace más de seis meses en primer lugar si fue hace más de seis meses esto ya no aplica punto porque porque no hablo antes si fue hace más de seis meses esto no aplica entonces sencillamente no usted está limpio y ella vino y le dice en estos seis meses nunca usted se le ha acercado o ha mandado un mensaje yo no nunca y yo no sé cómo me imagino cómo porque ella ya lo había hecho con varias personas falsificó una un uno un screenshot de whatsapp en el cual yo dije que le había escrito y ahí decía Juanza pero solo fue que en el contacto es como que Chelín le ponga el contacto de Gazú Juanza y Gazú le mande un mensaje a Chelín y pues ahí dice Juanza tomó el screenshot y yo le dije bueno pero revisen mi celular si quieren no pero es que aquí está la prueba y ahí está entonces usted sí le escribió en estos seis meses entonces ha tratado usted de tener un un acercamiento a ella entonces por eso usted va a hacer trabajo social hiciste trabajo social entonces fui fui a los bomberos y pues estuve ayudando a arreglar unas cajitas ahí por tres días y la gente decía ojalá que te manden a barrer calles que no sé qué man eso fue heavy a mi familia la amenazaron a mi familia a mi mamá a mis hermanos los amenazaron y les dijeron tu hijo es un golpeador y lo vamos a matar lo vamos a meter preso cuando vaya a la cárcel y dice puta lo vamos a violar lo vamos a hacer man o sea heavy cartas de amenaza heavy después de eso y sabes que yo salí limpio del juicio me castigaron porque dice que yo me intenté acercar a ella por ese mensaje lo cual es total mentira tres días sí o sea total mentira entonces en cuanto termina el juicio las cámaras de gote estaban en el pasillo y ella como siempre la justicia en Honduras que nunca protege a la mujer y como estaba de moda en ese momento del maltrato a la mujer y todo y todas las viejas apoyándola sin saberlo y yo pensaba en ese entonces antes en todo ese tiempo yo me di cuenta quienes eran mis amigos y que con esta mano los conté todo el mundo en ese momento yo dije porque nunca hablé porque yo dije los medios me van a apoyar yo tengo ya 12 años en el medio o sea me van a apoyar la gente me conoce las cabezas de los medios de comunicación que tienen periódicos programas de chismes me conocen saben el tipo de persona que soy como me comporto y la conocen también a ella las locuras que hace entonces sencillamente yo dije me van a apoyar no primo ahí nadie me apoyó porque claro era de hacer leña del árbol caído y esto es chisme y esto nos va a dar rating y nos va a dar like entonces hablemos de esto y tirémosle de maceta a este man punto hermano ahí toca a fondo ese fue el momento donde vos claro claro no me apoyó nadie yo me sentí solo me sentí jodido me sentí juzgado y sin yo en realidad merecerlo porque yo sabía que yo había hecho lo mejor de mí para poder estar bien en esa relación yo me acuerdo que la vez ahorita recuerdo era un evento de la vida de refrescos de la que yo fui magen correcto por mucho tiempo y ella le tocaba animar conmigo te acordaba y yo me acuerdo que yo agarré a Juanza le ve y le dije magen porque le pegaron te acordás correcto porque esa era mi percepción magen porque haces esto en buena onda no porque yo tengo la confianza porque somos alero y yo le dije magen ustedes dos y el man después me contó su onda y bueno yo nunca me metí en ese rollo pero si yo sé a nivel interno de los medios porque yo sí yo estaba en Televisentro en esos años que vos vetado de los medios correcto esa fue la causa por la que te despidieron de Tevio Azteca no no yo creí porque te despidieron de Tevio Azteca tiene que ver con esa porque fue en ese mismo tiempo no yo me fui yo fui yo fui yo la llevé a un evento de San Pedro Sula y yo no la tenía que haber llevado entonces metí viáticos con ella que no lo tenía que haber hecho entonces no le gustó y no 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 y yo ya estaba faltista hermano es que yo ya no iba al canal ¿por qué? porque yo cada vez para mí ir al canal se representaba infierno al regresar a la casa porque si yo iba al canal era caos era que yo me cogía a la presentadora a la de los mangos entonces no ni quiera Dios hermano yo creo que yo o sea que vos dejaste descuidaste totalmente tu vida tu empleo todo todo profesional tonto y estaba ciegamente enamorado correcto yo creo que ya se había vuelto como obsesión ya era algo tóxico yo y ojo ojo yo ojo en todo esto y que comenten lo que quieran por favor los invito a comentar en ningún momento he hablado mal de ella estoy contando mi versión y mi verdad en ningún momento me vas a escuchar diciendo algo ofensivo estoy contando lo que pasó y me lo preguntás ¿tenés algo en contra de ella? ¿tenés rencor, resentimiento? no porque eso me hizo salirme de donde estaba y estoy donde estoy por esas situaciones o sea tenía que tocar fondo para yo poderme encontrar conmigo mismo saber quién era yo saber qué quería yo y desde luego buscar yo mis cosas mis medios y triunfar en el extranjero y ojo que no me fui del país por eso o sea yo me fui a Roatán porque andaba en una fiesta electrónica y yo dije ¿para qué voy a regresar a Tegucidad? la fiesta electrónica duró dos años tres días duró esa fiesta electrónica y yo amanecí y yo dije no pues yo llamé al canal y dije renuncio ya aquí me quedo y ahí me quedé en Roatán ya había pasado ya había pasado el macaneo yo ya había ya estaba libre del juicio que no sé qué yo estaba en Cubo estaba como productor en Cubo TV yo estaba en Cubo imagínate que yo estaba en Cubo cuando salió ese macaneo o sea seis meses después entonces pasó todo eso yo seguí en Cubo un par de meses más y me fui a Roatán la amiga de ella me había invitado yo fui a Roatán estuve ahí y yo dije ¿para qué voy a regresar a Tegucidad? yo no me siento lleno yo no me siento feliz yo no me siento estoy a verga de Tegucidad y Roatán yo estoy aquí en el paraíso ¿y por qué voy a trabajar un año más para tener una semana de vacaciones cuando puedo vivir de vacaciones aquí siempre? ya me al canal y me dicen cuidadito Juan si usted va a decir que viene tarde son las siete de la mañana y no has tomado el avión no llamo para decir que ya no llego renuncio punto ya está y me quedé ahí con un par de chores y sin camisa y yo feliz de la vida hermano yo me sentía pero feliz de la vida y ahí me encontré conmigo mismo ahora esto es para aquellas personas que tienen quizás relaciones difíciles sí tóxicas o muy difíciles ¿en qué momento se te quebró se quebró la relación? o sea ¿en qué momento qué fue lo que causó? y lo hago no para ponerla el dedo en la llaga sino para que mucha gente también tenga una pauta de porque esto ni para vos ni para ella fue vida o sea lo digo porque yo fui compañero de ahí en Televicentro de ambos de tu conflicto y ella no la pasaba bien tampoco entonces ella pasaba triste y todo ese rollo y entonces ¿en qué momento se quebró lo estable de tu relación? fíjate que creo que se quebró por la falta de confianza porque como ella pensaba que yo hacía cosas ella empezó a hacer cosas o sea vos nunca le engañaste nos dejamos y aquí lo vamos a hablar así como es vivíamos juntos y ella se malió se enojó agarró sus cosas y se fue de la casa llegó con una amiga yo no sé quién era y agarró sus cosas y se fue de la casa para mí hermano eso es terminar agarras tus cosas y te fuiste hermano y yo con el ego ¿qué hice? ok primo agarré el celular los culitos fiesta en la casa yo no me yo no yo no me iba a poner a llorar ahí o sea yo en realidad yo ya estaba maceta era como que no o sea ya la ahora ¿sabes qué? en mi pensamiento fue ¿sabes qué? ahora sí lo voy a hacer para que de verdad hables porque me juzgas tanto me decís que yo hice que yo hice y yo nunca había hecho nada bueno va te fuiste de la casa ok me dejaste solo y vos pensás que yo soy cualquier pelado ahí fiesta en la casa me llamé a los aleros me llamé a las aleras bum bum bam bam y obviamente pues desde luego ahí hubo una alera que se quedó conmigo al mes regresamos y ella se dio cuenta como a los seis meses de que yo me había metido con esa chava entonces desde allá hermano fue caos pero y por qué no me dijo tampoco le iba a decir ahí fíjate que te voy a dar la lista las que estuve cuando terminamos o sea ¿quién hace eso? con las que reforzamos amistades nadie va entonces desde ahí ella era como que se quería vengar quedó dolida quedó pero yo no pero yo no le hice nada a ella yo dije te fuiste yo la voy a pasar bien punto entonces desde ahí se perdió la confianza ella hacía cosas yo me daba cuenta de que ella hacía cosas entonces yo yo no hacía cosas porque pues yo en la relación me comporté bien terminábamos y yo hacía lo que quería o sea si terminamos y regresamos en cuatro días hemos cuatro días era los iba a aprovechar patada y mordida los iba a aprovechar era recreo era recreo bueno que eso eso fue lo primero que te voy a tocar fondo ahora ¿cómo lidiaste con el odio del público? de los medios de lo que los medios sembraron obviamente vivimos en una vivimos en una sociedad medios y soñosos donde los donde la palabra de las mujeres es ley cuando se trata de ese tipo de cosas ahora no desmerito el hecho de que si pasa muchas veces de que hay personas que si son afectadas en realidad muchas mujeres se quedan calladas y no dicen pero a veces a veces hay ciertos casos en específico hablo por mí que este se nos probó a mí me pasó algo similar que a veces pasan cosas o las mujeres dicen mentiras y eso a nivel mediático se vuelve una realidad ¿me entiendes? yo escribí en ese entonces Gasú disculpa que te interrumpa yo escribí un blog porque yo tenía mi página web en ese entonces y yo escribí un blog y hice redacté a mí me gusta escribir y redacté todo un blog y yo puse el lobo siempre va a ser el malo mientras sea Caperucita quien cuente la historia desde ahí en adelante cada vez que yo escucho una historia de maltrato yo digo yo quiero escuchar la otra versión porque me consta que hay otra versión y nadie tiene la verdad absoluta sí sí y bueno ¿qué te puedo decir? es pijado porque hay muchas mujeres que sí son afectadas y cuando hablan este pues no les paran bola porque pasan eventualidades donde hay personas que no son honestas y y y y pareciera que afectan ¿me entiendes? te afectó te te hizo caer en depresión eso o sea no sé cómo se siente que eso dure tanto tiempo ¿me entiendes? el hecho de que todos los medios te caigan encima los colegas te caigan encima la opinión pública te caiga encima los amigos que no estén o sea pensaste en suicidarte ¿pensaste en algo malo? fíjate que fíjate Gazú que pues creo que como tenía yo ya un un recorrido en la iglesia de Dios y esto de la iglesia y no creo en la religión para nada pero tenía o sea tenía ese 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 background esa ese conocimiento ese conocimiento entonces yo sé lo que es un pensamiento suicida entonces yo nunca se me cruzó por la mente matarme obviamente no pero como yo pero desde luego que si toqué fondo si habían muchas emociones negativas si había depresión ¿y cómo lo superé? desarrollo personal encontré mentores en YouTube gratuitos en YouTube de desarrollo personal Mario Alonso Puch Napoleon Hill empecé a estudiar desarrollo personal y en una conferencia de Mario Alonso Puch en medio de que yo estaba consiguiendo todas las pruebas para el juicio yo dije Mario Alonso Puch es un neurocirujano que se ha dedicado durante más de 25 años a estudiar el cerebro humano y los comportamientos y hábitos de los seres humanos entonces viendo a ese señor cómo hablaba del cerebro y cómo mostraba el conocimiento del cerebro y cómo los patrones hábitos y demás marcan tu vida yo dije eso es lo que yo quiero hacer y esa vez fue cuando yo decidí claro emociones negativas todo el medio dándome la espalda y no solo dándome la espalda sino criticándome hablando tonterías de mí en portadas en portadas yo fui comidilla de medios de comunicación como por seis meses entonces en el desarrollo personal yo dije eso es lo que yo quiero hacer cuando vi a ese Mario Alonso Puch yo dije yo ya no quiero vivir para impresionar quiero vivir para inspirar quiero vivir para poderle decir a las personas tú tienes una salida tú puedes hacer algo bueno con tu vida puedes ser tu mejor versión y desde ahí empecé a meterme en el desarrollo personal y hoy por hoy desarrollo personal para mí es lo mejor que puedes hacer por vos porque te va a dar te va a ayudar a conocerte espiritualmente mentalmente y físicamente y si tenés esos tres pilares bien en tu vida sos pleno y desde ahí hermano yo dije si yo tengo la oportunidad de estar en una cámara si yo tengo la oportunidad de poder de poder compartir un mensaje el mensaje tiene que ser tú vos podés ser tu mejor versión vos podés ser ese diamante ese carbón que se puede convertir en diamante como construyendo buenos hábitos saludables durmiendo bien comiendo bien cuidando tu mentalidad cuidando de las personas que te rodeas y para mí eso que le llaman tocar fondo fue el punto de inicio de mi verdadera vida de la vida que yo quiero vivir ¿cuánto tiempo te costó llegar a ese entendimiento que tenés ahora? ¿a cuánto tiempo me costó? no es que me costó porque me costó se escucha como que ya lo logré y yo creo que es un despertar te despertás y me desperté en esa semana que yo estuve recopilando todas las pruebas para yo poderlas mostrar en el juicio esa semana fue cuando yo me desperté y yo dije yo tengo yo tengo que ser mi mejor versión y aquí nadie va a venir a ayudarme si no me ayudo yo mismo aquí nadie me va a sacar de este hoyo si yo no me saco de este hoyo aquí no existen los superhéroes que van a venir no aquí yo tengo que convertirme en mi propio superhéroe entonces desde ahí descubrí que esto es diario esto es de todos los días una vez que tus emociones caen a fondo mejor anda a dormirte si vos ya te maleaste en el día mejor anda a dormirte porque tu día va a ser una y después de esa relación ¿te costó tener nuevamente una relación? ¿cuánto tiempo? oh si eso si confiar otra vez en el amor desde ahí desde ahí yo estuve en Roatán durante tres años y durante dos años yo estuve sin relaciones o sea yo estuve dos años había una señora que en los apartamentos que yo vivía vivíamos varios varones ahí en los apartamentos trabajábamos juntos en una empresa que vende diamantes ahí en la isla y y todos llevaban sus culitos y Juanza nunca llevaba uno nada que le caía a Juanza no yo no llevaba o sea yo no llevaba y la señora viene y me pregunta Juanza y yo quiero preguntarle algo se la acusen a huevo eso yo que nunca he visto que y ese día yo le dije ¿sabe qué doña Blanquita? con todo respeto ¿sabe por qué yo no traigo a nadie? porque yo estoy esperando a la que va a ser yo quiero a la mejor mujer para mi vida y para yo poder tener a la mejor mujer en mi vida yo tengo primero que convertirme en mi mejor versión porque yo no puedo estar debajo de esa altura yo tengo que estar a esta altura a ser mi mejor versión para que pueda venir una mujer en su mejor versión acompañarme en este bello viaje de vida entonces desde ahí yo dije me voy a cuidar y voy a cuidar mi energía mi energía sexual con quien voy a compartir o sea no tuviste no tuviste relaciones sexuales por ¿Nel? nada ¿cuánto tiempo? ¿dos años? dos años compañero y yo dije hermano el día que sea va a ser y así fue hermano andamos igual ahorita el día el día que yo salí me di la oportunidad de salir en Roatán porque me llamaron y me dijeron hey mira que hay unas amigas aquí que no sé qué voy a ir ese día me casé o sea ¿estás casado? estoy casado estoy casado ese día me casé ¿sabes cómo me dijo? así conocí a Jennifer Jennifer Murillo venía acababa acababa de de viajar ella para después de pandemia desde Las Vegas Nevada a Roatán porque necesitaba desahogarse venía suelta con las amigas dijo cuidadito de hombre yo no quiero saber de hombres vamos solo amigas a Roatán y vamos a pasarla bien yo voy con billete y vamos a destucar este billete en Roatán se llevó unas amigas de Honduras ella venía de Las Vegas por eso fue que me llamaron y me dijeron fíjate que aquí anda esta chava te gustaría venir me voy a dar la oportunidad hermano comenzamos a platicar como desde las 4 de la tarde como hasta las 7 de la noche en el muelle solo platicando los dos platicando platicate y me dijo ¿sabe qué? me encanta como piensa me encanta me encanta todo de usted le hago una propuesta démonos dos años casémonos hoy mismo démonos dos años así así ¿cómo? y démonos dos años y si en dos años usted ya no quiere estar conmigo nos divorciamos y ya estuvo pero esto sí se lo prometo de que los dos vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora porque si los dos unimos fuerzas vamos a estar mejor entonces y esto cerró la venta me dijo me dijo esto ¿qué tiene que perder? y no hay nada que perder ¿dónde firmo? ese es cierto ¿dónde firmo? chéle chéle ¿dónde firmo? imagínese ahorita que estamos en Rotamba ¿se acuerda? la bandida le he dicho a usted la bandida con razón veo bien exprimidito le he dicho a usted no usted no sabe estén hoy ahorita y no le ha caído nada le he dicho ¿qué hacemos? ¿qué tienes que perder? ahorita lo meten en el agua y se va para el fondo se me casa no no ahora sí le voy a decir la esposa de Juanza fitness imagínate que usted es el arrojo que me está echando no 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 acuerde chéle chéle ¿qué tiene que perder? mire ahí pierdo mucho ahí va bien porque la pareja que está con vos refleja cuánto te queremos así es tu amor propio eso es cierto correcta pues eso es cierto yo ahorita me he hecho famoso porque paso solo estoy en mi luto como le digo yo estoy de luto sí tengo que pero tres meses creo en la financia también sí también no ahorita ando negativo cortitela es que es lo mejor que puedes hacer pero es primera vez que vivo esto porque antes me cortaba con alguien suelto me dejaste sí voy once style me entendés y es real esto es no fake antes me dejaban mis exnovias me decían fíjate que no quiero andar con vos era premio no castigo me entendés entonces en serio sí voy pues ya mandaba el broadcast ya ya mandaba el broadcast ya tenía una difusión una difusión estratégica ahora que pasó el suceso mi suceso que pues nos dejamos con mi expareja pues me ha pasado el fenómeno que no quiero salir con nadie de verdad ahorita fui a Robatán y lo voy a decir así públicamente o sea me contrataron para hacer un contenido en Robatán y podía llevar dos personas dos humanos pues sin importar sexo entonces yo pude haberme llevado ganado yo me pude haber llevado dos bandidas y desbandidas y allá iba a ser el señor era es que es cierto que hice yo puse mi carta de prioridades que voy a ganar yo que me voy a llenar yo si voy allá con un par de bandidas que están a la merced a vos dijiste viaje gratis pero están todos pagados entonces decidí llevar a mis dos mejores amigos que es Tebado y un egipcio y este saludos a Adela saludos para Adela entonces que es el Duño de Rilas así conozco entonces decidí llevar a mis aleros y compartir con ellos allá echar la hueva juntos ¿y cómo te sentiste? y fíjate que yo vine contento vine lleno de energía relajado feliz feliz no hubo drama nada de drama nada o sea hubo relajado la pasé súper bien porque de verdad ahorita estoy en etapa donde solo quiero estar solo y quiero enfocarme en este proyecto que es mi podcast y quiero darme cariño o sea psicológico no físico claro darme cariño y te voy a decir algo mira te voy a decir algo cuando estás en este tema de separaciones mira ahí me ha tocado y es un tema normal porque yo no sé por qué la madre toma tabú adicto a la pornografía es un esclavo compa salir de GP es un esclavo compa entonces este es otro proceso que viví me entiendes o sea el rollo de estar dejar de ver ese pedo porque eres un esclavo yo por eso ya no digo chavo consume porque te quita energía te vuelve débil mentalmente te vuelve frágil te quita mucha energía masculina de que vos vas por las cosas pero no las conseguís por lo mismo porque estás teniendo estás estás exprimido literalmente y no hablo hablo de una cuestión espiritual no y es que es cierto o sea desde luego la energía sexual sube por los chakras y se concentra en tu chakra corona que es el que manifiesta o sea tu mente cuando sube y baja de nuevo hermano vos te volvés has escuchado cuando te dicen andas en el momentum lo que tocas te sale es cuando es cuando cuida yo ya sé por qué no le sale ni nada espérame es que me estoy guardando como Juan ¿sabe por qué? me estoy guardando palindicada está bien no fíjate que ahorita mi grupo de aleros andamos así reguardados este no ha agarrado nada este no ha agarrado tiene el año invicto no no como tres meses yo 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 también por ahí porque se siente bien hermano es que te das amor propio te sentís bien con vos mismo y te podés concentrar en las cosas que de verdad valen la pena y empezás a dejar a dejar de andar en realidad como tonto perdiendo tu tiempo perdiendo tu tiempo gastando tu dinero y tu energía correcto a menos que usted sea directo mire la verdad que yo necesito satisfacer mi necesidad fisiológica física ocupar el cardio usted me va a apoyar la causa o no no pero no es clavo quiere donar su cuerpo no sé dos años usted cree que aguanta dos años dos años no sé compañero depende no sé va a haber como un camecamejag ahorita estamos como mire tres meses y andamos de toque ahorita yo 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 sí creo que aguante como burro no sé tocan a chelín y solo va a blanquear los ojos sí y mover el piecito como burro en primavera es clavo pero es normal no pero en realidad si estás viendo este podcast y estás sufriendo con adicción a la pornografía estamos charreando pero en realidad hay muchos jóvenes que hay muchos hombres y mujeres pero en las mujeres no hay pedo el problema es en el hombre porque estás desperdiciando tu energía sexual y la energía sexual es la energía creadora sin vos energía sexual no podés crear nada o sea no te no pegas una pues y cuando vos guardás esa energía hermano es que sos un dios creador lo que tocas se convierte en oro a huevos que si mira compañero no me diga eso hermano mira Gazú dice que tiene tres meses mira alrededor mira este set mira el enfoque mira cómo está es que funciona y si estás lidiando con adicción a la pornografía no hay nada mejor que en primer lugar así como con cualquier adicción punto la corto y ya no ya no o sea no la corto y ya no ya estuvo o sea ya no quiero esto y me voy a enfocar a hacer las cosas que me hacen feliz yo fui esa onda la tuve yo hace tiempo y fue pijado fue un año pijado y es un hoyo que es difícil de salir y más y te afecta anímicamente en todo y más porque andás buscando afuera y en el primer rechazo de afuera ah bueno venga para qué busca ahora venga bueno yo me puedo dar cariño solo pues ni la necesitamos ¿verdad? vos me vas más vos me vas sincera vos fiel porque no tocas otra bueno mira es cosa que tomamos a charre pero es real es real es una realidad busquen ayuda no busquen ayuda manden un mensaje manden un mensaje me pueden mandar un mensaje a mí en realidad tengo mucho contenido de desarrollo personal tengo un par de programas ahí que les pueden ayudar al desarrollo personal y creo yo que no hay no hay mejor cosa que puedas hacer que invertir en vos invertir en tu mente en tu cuerpo en tu espíritu porque déjame decirte que sos tu proyecto más importante y si no te das la prioridad que te mereces nadie te la va a dar Juansa a eso voy ¿a qué te dedicas ahora? o sea ¿qué realmente cómo te ganas la vida? hago OnlyFans no pero fíjate que conozco personas que hacen OnlyFans y hacen mucho dinero y sin necesidad de hacer nada extraño extra solo con la DEA pues entonces no pero actualmente puse mi productora en México la lancé hace dos años hace dos meses perdón se llama Diamonds Productions estamos haciendo producciones de calidad en México ese es el proyecto el primer proyecto estoy colaborando con una agencia de bienes raíces la cual es de las cinco mejores de bienes raíces en toda Riviera Maya así que si quieren invertir en una casa en real estate allá en México en toda Riviera Maya ahí me mandan un mensaje tenemos lo mejor de lo mejor y mi mayor proyecto porque tienes que tener proyectos a corto plazo que es Diamonds Productions mediano plazo que es las casas pues porque si sale una pues es una buena comisión de un solo pues me resolvió tres meses como una venta ¿me entiendes? y mi proyecto que es largo plazo es el desarrollo personal estoy dando conferencias de desarrollo personal ahorita tenemos una gira latinoamericana representando muy bien a Honduras estoy colaborando con gente de Dubái de Argentina de Colombia españoles haciendo una gira de desarrollo personal y queremos traer estos expositores de desarrollo personal acá a Honduras para poderle enseñar a la gente cómo escalar tu negocio digitalmente sin necesidad que estés ahí que tu negocio produzca por las plataformas digitales que queremos traer mentores que te enseñen a cómo poder cuidar tu lado espiritual a cómo poder llevar una vida saludable cómo poder cuidar tu mente tu cuerpo y tu alma cómo construir hábitos saludables y desde luego hacer billete primo porque de nada le sirve a usted estar bien en la mentalidad cuerpo y el espíritu si no tiene billete también billete eso es lo que estamos haciendo Gazú y Michelin como te digo yo me prometí a mí mismo ya no quiero vivir para impresionar quiero vivir para inspirar muy buena frase ¿cómo salís en redes sociales? Juanza Garca así así te pueden encontrar Juanza Garca Juanza Garca y la productora Diamonds Production mire vamos a seguir a Juanza ahorita aquí gracias y mire le voy a enseñar la técnica le voy a enseñar esta técnica ahí Chelin hágala usted cuando cuando ustedes quieran que sus redes si ustedes hacen una publicación y quieren que la publicación sea un éxito le da like pone un comentario y lo guarda Chelin así usted si usted le manda un mensaje un broadcast una lista de difusión a sus personas díganle por favor si me quieren apoyar porque yo creo que en medios en medios y plataformas digitales el mejor apoyo que vos le puedes dar a un amigo es un like un comentario y guardar su publicación ¿por qué? porque el algoritmo viene y dice ok este contenido es interesante porque tiene comentario tiene un like y tiene un guardado se lo vamos a mostrar a más gente como esta para que también haga lo mismo entonces si vos tenés un amigo dale like a sus publicaciones dale comentarios a sus publicaciones y guardalo estos podcast nos dan consejo millonario consejo millonario bueno bueno juanza algo más que quieras decir ya para cerrar ya hemos tenido un podcast bastante interesante juanza me entrevistó en cancún andaba allá con una marca con lipton que nos llevaron para hacer contenido y le llevó la verga porque cerraron la calle toda la calle la ribera maya pincelada pegó una pincelada loco que terminó llegó sudado al hotel al hyatt silara y yo le digo que pedo que te pasó me y tu carro que cerraron la calle por una maratón fue por una maratón por una maratón se tiró toda la calle que está en la ribera maya ¿cuántos kilómetros son? como como 5 kilómetros 5 kilómetros y llegó y ajustaba ahí que no había ahí medio también aguantó y ingresaba al hotel fue otro vergueo pero ya puesto ahí y sacamos ahí un podcast bastante interesante también que miro por ahí y loco me miro gordo ahí loco estaba gordo fuck y según yo estaba flaco ahí estaba gordo andaba en la depre andaba sí como la cuarta depre creo entonces sí pero hay uno muy buena muy buena entrevista esa que le hice a Gazú vayan a verlo si quieren conocer un poquito más de Gazú buena entrevista no porque no porque la hice yo sino porque se da esta química creo que al conocernos tanto con Gazú esto fluye entonces como que es más fácil no hay tabú no hay tema de que le pregunto no le pregunto yo le puedo preguntar lo que sea y me puede contestar como sea como es pues entonces vayan a verlo en YouTube ¿qué consejo ya para cerrar así nos vamos ¿qué consejo le darías a aquella gente que está pasando por una relación difícil? si usted está pasando por una relación difícil es sencillamente porque aún no se conoce antes de tener una relación tenés que conocerte vos mismo relación difícil es que la vida es difícil la vida no es fácil estar soltero es difícil estar casado es difícil también primo ser pobre es difícil pero ser millonario también es difícil tener trabajo es difícil pero estar sin empleo también es difícil entonces el chiste es que escojas tus dificultades y si una relación es difícil es que va a ser difícil una relación siempre va a ser difícil lo importante es que te sintas amado inspirado y que esa pareja te apoye y que te impulse que te motive a conseguir tus sueños y que también vos le motives a que consiga tus sueños quiere decir que en pocas palabras está con alguien que saque lo mejor de vos y no lo peor de vos ahí está chelín algo que decir usted no que yo aprendí mucho el día de hoy en primer lugar aprendí a guardarme y la otra es a no andar con tóxica y a no andar diciendo y es que no sabes que soy chelín del choucero no vaya a decir chelín ya se quiere ir ya me meo yo quiero decir yo quiero decir algo antes de que tomo mucha pepsi chelín ya se está tomando la de gazú es más quiere dar otro consejo ya que tenemos el tiempo bueno damas y caderas esto fue el choucero muchísimas gracias muy contento gracias Juanza buena onda y bueno este podcast buenísimo gracias a nuestros amigos de metrocinemas que siempre nos abren sus puertas para estar acá usted venga venga disfrute mire lunes catracho 50 lempiras la entrada al cine martes a mitad de precio 2D 50 lempiras VIP 105 lempiras saca la tierna el miércoles de pareja que está buenísimo por 160 lempiras trae su ganado y chill va y en 3D 190 y en VIP 340 para que y la ciudad de VIP aquí junto y se duerme y gracias a nuestros amigos de pepsi que estrenaron nueva imagen y está brutal señores mismo sabor mismo sabor nueva imagen chiquis esto fue el joe santo 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 ¡Gracias!